Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, le vamos a recordar la pregunta. ¿Se acuerdan ustedes al circo de Don Pirolo cuando todos estos señores de la Esquerra, de Bildu, de todos estos partidos enemigos de España, pues juraban la Constitución? Bueno, no la juraban, más o menos decían, juraban que iban a destruir la Constitución y la presidenta del Senado y del Congreso decían, acataban sus juramentos. Porque no la acataban la Constitución esto, sino que eran las presidentas las que acataban sus juramentos. Pues de esto va la pregunta. La pregunta dice lo siguiente. ¿Hay que expulsar a los diputados antiespañoles que se han burlado de la Constitución? Si ustedes creen que no, llamen a 905-8081-40. Si ustedes creen que sí, que la dignidad de España está por los suelos, que se han reído de la soberanía nacional, por lo tanto, de todos ustedes, pues llamen a 905-8081-41. Y vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros una semana más. Don José Antonio Vera, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas noches. Buenas noches. Aquí encantado de estar en tan buena compañía. En el mundo al rojo. En el mundo al rojo y tan buena compañía. Don José Antonio, cuando usted vio el otro día a estos personajes hacer esos juramentos, donde no acataban la Constitución, sino que la presidenta del Senado y del Congreso acataban esos juramentos ilegales, ¿qué se le pasaba por la cabeza? Mucha vergüenza y mucha pena que un país como España permita unas situaciones de este tipo. La verdad es que da una pena terrible. Y todo esto es por no querer tomar medidas al respecto, que a mí me parece que es fundamental. Es decir, sería bueno que hubiera unas normas que se tienen que cumplir. Esto es, usted, de acuerdo, le han elegido los ciudadanos y por tanto tiene derecho a un escaño. Pero para entrar en el Parlamento tiene que haber unas normas. Y, por cierto, que no tenía que ser más allá del juro o prometo. Y se ha acabado. Nada más. Ni por España, ni por Cataluña, ni por Teruel, ni... No, no, no. Jura o promete. Y el que no jura o promete, pues ese día no entra al Parlamento. Mañana vuelve usted al Parlamento. Jura o promete. Y si jura o promete, pues entonces entra. Y si no, ha pasado al día siguiente, a la semana siguiente. Y si usted insiste en decir, es que aquí hay gente que ha dicho todo tipo de cosas raras, ¿no? Por Euskadi libre, por no sé qué. Ahora lo veremos. Es una vergüenza, oiga. Esto es una vergüenza. Don José María Aguilar, doctor Aguilar, ya conocido en el mundo entero. Muchas gracias, don Jesús Ángel. Por lo menos en el mundo al rojo. En el mundo al rojo. Ahí sí, ahí sí. Hay un poco ya. Le paran a usted por la calle, en los centros culturales, en los centros comerciales, en los parkings. Se está volviendo... Es como Rosalía, usted. Lo sigue muchísima gente, esa es la verdad. El programa tiene una audiencia creciente. Yo creo que cada vez resulta más atractivo y más simpático a nuestros seguidores, a los televidentes. Y yo estoy encantadísimo, porque sé que mi éxito personal, bien modesto por otra parte, es el del programa, el del mundo al rojo y el de Distrito Televisión. Es el éxito de todos nosotros. De Distrito Televisión, claro. Y en tan buena compañía, como dice don José Antonio. Pero bueno, el doctor lo que ocurre es que, claro, a este paso no va a encontrar horas para ampliar su consulta. Sí, sí, me está perjudicando un poco. El doctor me ha dicho, me ha dicho el doctor que no haya visto los juramentos, que no haya visto los juramentos. No se preocupe, doctor, que le vamos a poner a usted un vídeo, amigos, y a todos ustedes de nuevo, con todos los juramentos que se hicieron en el Congreso y en el Senado. Vean ustedes la vergüenza y el escándalo que esto supone. Por España. Por la España vaciada. Por el planeta. Por la clase trabajadora. Por un país en el que el amor gane al odio o por las trece rosas. Por las trece rosas, sí, prometo. Estas son algunas de las fórmulas que han utilizado los diputados para acatar la Constitución. Pero ha habido más. Las de los independentistas. Y la ya clásica. Esta vez no ha habido pataleos ni golpes en las mesas como en la sesión del pasado 21 de mayo. Pero sí el anuncio del Partido Popular y Vox de que recurrirán la fórmula de acatamiento de algunos diputados. Que guarde el pilar institucional que esta Cámara merece frente al espectáculo. Las acciones legales, incluso en los tribunales, no solamente contra los electos que van a adquirir la condición de diputados ilegalmente en el día de hoy, sino también contra la presidencia de la Cámara. Meritxell Batet zanja las protestas. Debe acatarse la decisión que adopte la presidencia y que no acabe debate alguno. Este tipo de fórmulas se han escuchado también en el Senado. Por la libertad de las presas y presos políticos catalanes. Donde la socialista Pilar Llob ha sido elegida presidenta. Pues amigos, lo han visto ustedes de nuevo. Yo lo quería mostrar porque el señor Aguilar no lo ha visto y después de verlo quería su opinión. A men de bochornosa desde un punto de vista político, de la ética pública, de la decencia, porque el Parlamento Español, la sede también de nuestra soberanía, debería ser algo tan respetable como cualquier juzgado. Imagínese ustedes que llegan a un juicio y el juez le pregunta, a Héctor se presenta, le dice, le juro a usted decir toda la verdad y toda la verdad, le dice, no, dice, lo juro por Arturo. Y además... Porque me da la gana. Porque me da la gana. No sé qué y tal. Exactamente. Y además hasta que se cierren los juzgados estos que me son odiosos. Pero aparte de eso, son ridículos porque parece el consultorio de la señorita Pepis. Esto es cuando llamaban a... O de un programa de música donde dedican la canción. Y ya llamo usted, si es que se la dedico a mi primo, a mi novio, se la dedico a mí. Y esto es igual, se la dedico al planeta, se la dedico a los parados de larga duración y a los... Estos son imbéciles. Me refiero, estamos ante un Parlamento de imbéciles. Y, claro, la impresión que me produce es penosísima, ¿no? Sí, no, cuando se relajan las normas, pues al final, efectivamente, todo el mundo las pisotea. Y no se debe permitir nada, pero ni por un lado ni por el otro. No, no, mire, esto es que es, o jura usted o promete. Y si no, no hay nada más. Y si no, desacato, como en un juzgado. Usted está desacatando al Parlamento. Y además, hay muchas maneras. A través del reglamento hay muchas maneras, me imagino. Usted tiene que cobrar el sueldo a final de mes. Pues, mire, es que no cobra. Hasta que no jure como es debido, usted no cobra. Y a la tercera, a Lule, ¿no? Como en la tercera, como en los toros. Ustedes saben lo que hizo Félix Pons, amigos, lo que hizo, lo decimos a todos ustedes también, lo que hizo Félix Pons, presidente del Congreso en 1989, no hace mucho, cuando los batasonos, amigos, los batasonos, ese brazo político de los asesinos de ETA, juraron, ¿no? Así, sino cuando juraron la Constitución o la prometieron por imperativo legal. Miren cómo aplicó la ley y cómo defendió la soberanía popular y la dignidad de España. Miren a este socialista y miren qué diferencia ahora con la de los pelos, la batez y la feminazis. Escuche. La Constitución. Por imperativo legal, sí prometo. Don Juan Cruz y Lígoras de Guerrica Veitia. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Por imperativo legal, sí prometo. Doña Itziara Izpurua Egaña, don Ángel Alcalde Linares y don Juan Cruz y Lígoras de Guerrica Veitia, al no haber utilizado la fórmula reglamentaria, no han adquirido la condición plena de diputados. Les ruego abandonen el hemiciclo. Señor Presidente, antes de abandonar... Señor Idígoras, no ha lugar a declaración de ninguna clase en este momento. Le ruego abandonen el hemiciclo. No va a provocar ningún incidente, señor Presidente. Señor Idígoras, no tiene la palabra. Le ruego abandonen el hemiciclo. Es una misión de buena voluntad. Se suspende la sesión. Amigos, es que la basura se tira al contenedor. No se esconde debajo de la alfombra, como estamos haciendo ahora mismo aquí en esta pseudo-democracia. No podemos tener a esos personajes como representantes de la soberanía popular cuando dicen abiertamente que van a destruir España y van a destruir la Constitución. Esos señores, cuando hacen ese juramento, si hubiera un presidente en el Senado y en el Parlamento en condiciones, pues le hubiera echado donde tenían que echarlo. ¡Fuera! ¡Fuera! Le quiten ustedes de sus sucias manos de la soberanía popular, de la soberanía nacional española. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don José Luis Escobar. Buenas noches, don José Luis. Hola, buenas noches. Don José Luis, la señora Batep ha dicho, se ha inventado una ley que dice que según el Tribunal Constitucional, pues se puede hacer este tipo de juramentos, que eso es legal. Desde su punto de vista jurídico, ¿eso es legal, ese tipo de juramentos, o va directamente contra la sentencia del Tribunal Constitucional? Sí, mira, el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto en el año 91, 1991, se pronunció sobre este tema del juramento. Y llegó a dos conclusiones. La primera, ese juramento es necesario y es constitucional. Dijo porque todos estamos obligados a obedecer la Constitución y los diputados también. Y ese juramento no hace más que asegurar o por lo menos recibir la manifestación del diputado de que va a respetar la Constitución. Y la segunda conclusión que llegó es que ese juramento tenía que ser pleno. Es decir, había que jurar o prometer que se iba a respetar la totalidad de la Constitución. No unos artículos sí y unos artículos no. Ese es el primer requisito. Y el segundo es que no fuera condicionado. Es decir, que no se condicionara la adhesión a la Constitución o el respeto a la Constitución a ningún tipo de condición. Aquí ha habido una condición resolutoria. Decía que hasta que se considera la independencia de Cataluña. Es decir, eso es una condición y eso está tasativamente prohibido. Y cualquier otra condición que se ponga también está tasativamente prohibido según la doctrina del Tribunal Constitucional. Es la sentencia del 74 de 1991. Don José Luis, por lo tanto, según lo que usted esté diciendo, la presidenta del Congreso y la presidenta del Senado habrían prevaricado a sabiendas. Porque según esos juramentos están vulnerando la ley de cabo a rabo. Bueno, la prevaricación precisa que se dicta una resolución. En este caso es aprobar un juramento a sabiendas. Claro, la señora Marichel Batet es profesora de Derecho Constitucional. Se entiende que conoce la doctrina del Derecho Constitucional, puesto que la enseña a un nivel alto, a un nivel universitario. Y, por tanto, a sabiendas, ha permitido que el señor Josep Ruhl, Jordi Tudol y Jordi Sánchez, que juraran la Constitución y lo dieran por válido con un requisito. Dice, con lealtad al mandato del 1 de octubre. La lealtad al mandato del 1 de octubre es la lealtad a la independencia de Cataluña, algo que es absolutamente inconstitucional. Es decir, han jurado la Constitución a sabiendas de que estaban jurando con una condición anticonstitucional. Y la señora Marichel Batet ha dado ese juramento por bueno. Don José Luis E. Cobar, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Si quisiera hacer una puntualización, si no te importa. Por supuesto, dígamela. Todo esto viene, todo esto, el ataque que estamos recibiendo por parte de los independentistas a la Constitución y la defensa que se está haciendo en la Constitución por parte de los partidos, no independentistas, se basa en un concepto de patriotismo que nació en Alemania. En Alemania, en el año 49, tenían vergüenza de ser patriotas alemanes. Entonces, inventaron un tal Dorf Stenberger, inventó el término patriotismo constitucional. De tal manera que ya el patriotismo se sustituyó por defensa de la Constitución. El problema que tenemos aquí al defender la Constitución contra estos ataques es que da la impresión de que estamos defendiendo a la patria. Pero la patria es anterior a la Constitución. Y lo que es peor es la Constitución la que ha permitido que lleguemos a un extremo en el cual el propio sistema atente contra la unidad territorial. Es decir, el propio sistema considera legal que haya asociaciones o partidos que intenten partir la patria, partir la nación. Don José Luis, muchísimas gracias por su opinión y le vemos la próxima semana aquí en El Mundo Rojo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Muy rápido sobre este tema. No es baladí esto que comentaba José Luis Escobar. Efectivamente, lo mismo que en su día se tomó una decisión importante con relación a los grupos políticos que respaldaban el terrorismo, como era el caso de Batasuna, y estos grupos políticos quedaron fuera de la legalidad, sería procedente y bastante lógico que los partidos que no acatan la Constitución y que están en contra de España o que postulan la ruptura de España, estos partidos, sería lógico que tampoco fueran constitucionales y por tanto no fueran en España legales, lo mismo que ocurre en Alemania, con aquellos partidos que van contra la unidad de la nación alemana. Aquí no solo no ilegalizamos a los partidos que quieren destruir España, sino que encima tenemos un personaje siniestro que los aúpa al gobierno para que gobierne, bueno, o para que destruyan la nación a gusto, desde el mismo gobierno de España. Después de estos juramentos lamentables, pues vino, amigos, esas negociaciones para ver quién ocupaba los puestos de la mesa del Congreso y ahí ha habido una pelea a muerte. Por un lado, Vox criticaba al Partido Popular, el Partido Popular a Vox, Ciudadanos también ha criticado a Vox porque ha pactado con el Partido Socialista, para decir, ha habido un pacto con el Partido Socialista por la cuarta vicepresidencia. En definitiva, amigos, ha habido un rifirrafe entre todos los partidos que demuestra que parece que aquí importan más los intereses de los partidos que los intereses de España. Ahora mismo, lo que se ha dejado prácticamente la mesa del Congreso en manos de personajes tan siniestros como Picarello, el tipo este que fue teniente alcalde, Pisarello, perdón, Pisarello, teniente alcalde en Barcelona. Vamos a escuchar lo que decía el señor Pablo Casado sobre estas negociaciones y cómo criticaba al Partido Verde. Lamentablemente, Vox rechazó esta propuesta al incluir a Ciudadanos, es decir, el partido que se quejaba de sufrir un cordón sanitario por parte de la izquierda, tejió un cordón sanitario a Ciudadanos y el resultado de hoy ha sido muy curioso, por no decir lamentable, por algún partido, porque Vox ha impedido que entre Ciudadanos en la mesa y el PSOE ha permitido que Vox entre en esa mesa. Lo cual deja claro una cuestión, y es que al Partido Socialista le conviene la presencia mediática institucional de Vox para seguir fragmentando al centro y a la derecha y parece también muy claro que a Vox lo que le interesa es seguir abanderando un victimismo de un supuesto cordón sanitario, aunque él se lo teja a otro partido constitucionalista como Ciudadanos. Solo voy a poner un ejemplo. Por culpa del Partido Socialista, ahora mismo en la mesa está el señor Pisarello, que es el que se peleaba con los concejales del PP porque queríamos sacar una bandera de España en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, y se ha dejado fuera a José María Espejo, que es el diputado del Parlamento de Cataluña que se desgañitaba junto con el Partido Popular para defender los derechos constitucionales de todos los catalanes. Pues lo hemos escuchado al señor Pablo Casado. Lo cierto, amigos, olvídense de ideologías, olvídense del partido, a que ustedes voten si es más afín a una u otra, olvídense. Yo solo les digo una cosa, que la mesa está parasitada por miembros de la extrema izquierda y de tipos como Pisarello, ese señor que ha dicho abiertamente que vino de Argentina para destruir la nación española. Solo digo eso. Y ahora, que nuestros expertos analistas políticos nos digan, en su opinión, quién ha sido el culpable de todo esto. Bajo mi punto de vista, Vox no ha hecho lo que tenía que haber hecho en este caso. Y las cosas hay que decirles con claridad. Me parece que la derecha, el centro derecha española, es tremendamente cainita y hace cosas que sus votantes no se le deberían perdonar. Y lo mismo que los señores de Ciudadanos se equivocaron una y otra vez y lo pagaron, lo pagaron porque muchos de los votantes de Ciudadanos, que tenía 56 escaños, por cierto, han pasado a votar directamente a Vox, porque de otra forma no se entendería que Vox hubiera pasado de 20 que tenía a los 52 que tiene actualmente. Por tanto, esto se lo tiene que hacer ver con mucha claridad Vox. Este embalontamiento, que en ocasiones a uno le puede dar este subidón diciendo nosotros somos más listos que nadie. No, usted no ha sido nada listo, porque si se hubieran hecho las cosas como era razonable, ahora mismo habría, no tendría mayoría, vamos, tendría mayoría de la izquierda, pero no en esta proporción que se tiene ahora mismo, que es una proporción absolutamente exagerada. Y por tanto, lo normal es que hubiera dos del Partido Popular, uno de Vox y, por qué no, uno de Ciudadanos. Se ha preferido que sea otro de la izquierda. Bueno, pues a mí me parece muy mal. Y creo que la responsabilidad, bajo mi punto de vista, en este caso, es de Vox. Don José María Aguilar. Bueno, sí, ese es un aspecto... Usted que vota a Vox, a ver si es capaz de defenderlo. Ese es un aspecto de la cuestión, desde luego. Yo de todas maneras que veo muy diferente a Vox del PP, es que el PP, yo al PP no le llamaría, no es la derecha española, ni Ciudadanos es la derecha española. No estamos debatiendo ahora eso. ¿Usted qué cree? ¿Quién cree que es el culpable en la negociación de los puestos de la mesa del Congreso? Pues los partidos, que son un desastre de todos, en general, desde un lado a otro. Los que nos dan todos estos espectáculos en el Parlamento, y en la mesa, y en la calle, y en los periódicos, y en los platos, son los partidos. Y los partidos en España han fracasado totalmente. Sobre todo el PP y el PSOE. Son los dos partidos que han tenido en su mano España, que la han gobernado durante 40 años, con mayorías absolutas en muchas ocasiones, que no han sabido hacer ninguna reforma de ningún tipo constitucional, que hubiera evitado estos espectáculos, y ahora se han degradado, se han fragmentado y siguen dando el espectáculo. Bueno, en este caso concreto es posible que, como yo no voy a contradecir a la cualificadísima opinión de mi amigo. Claro, por supuesto. Pero vamos, las declaraciones de Escazor son patéticas. Pero ese va a ser el líder de derecha. ¿De qué derecha? Pero ese señor, ¿a qué se dedica? Yo no entro ni salgo ya en perfiles, no quiero hablar de eso. Pero antes de que efectivamente tenga mayoría, la izquierda y la ultraizquierda, que la tiene en este caso, en una proporción que no es la proporción que existe en el Congreso de los Diputados, pues, hombre, era mucho más razonable que efectivamente es que el PP tiene que tener uno más porque tiene más escaños que vos. El día que sea diferente, será diferente. Lo mismo que cuando decían que tenía que haber un cordón sanitario contra vos, yo dije que para nada. ¿Por qué? Pues porque no, porque a vos le ha votado el pueblo español 3,7 millones de ciudadanos y por tanto tiene que tener la representación que le corresponde en la mesa. Pero es muy mal ejemplo el que se da a los votantes, y no nos olvidemos, es decir, se puede estar en desacuerdo o no, pero el PP es de centro-derecha, los otros son más de centro y los otros son más de derecha. Pero entre ellos, que son partidos constitucionalistas, puede haber algún tipo de acuerdo. Con los que no puede haber acuerdo es ni con Podemos ni con la extrema izquierda. Por tanto, muy mal. Me parece horriblemente mal el resultado y el hecho de que, como ya pasó en las elecciones, que por eso se perdieron, en este caso el PP y Vox no se hayan puesto de acuerdo. Porque si se hubieran puesto de acuerdo, este resultado de la mesa no sería el mismo, y además eso es muy importante, porque la mesa sirve para controlar muchos procedimientos parlamentarios que son fundamentales para la aprobación de leyes y para otras cuestiones. Yo le pregunto a José Antonio y Vox, ¿y el PP no podía haber facilitado que entrara otro miembro de Vox? En vez de apoyar al candidato de Ciudadanos para la mesa, que hubiera apoyado al de Vox, y hubiera salido otro de Vox, dos de Vox. ¿Qué le importa al PP de Ciudadanos ya? El PP de Ciudadanos hasta ayer estaba en Alagresca. Pues porque se suma más, se suma más, con uno más, porque usted suma más con diez más que si no tiene diez. Es decir, ¿es poco o mucho? Pues da igual. Pero, ¿qué es mejor? ¿Que haya dos del PP, uno de Vox y el resto de la izquierda, o que hubiera además uno de Ciudadanos? Pues yo creo que uno de Ciudadanos. Sí, pero en todo caso, es un fallo de los tres partidos que no han podido ponerse de acuerdo, en alguna fórmula, porque podría sacrificar Ciudadanos. Es decir, si hemos sacado tan poco en estas elecciones, pues bueno, que sea otro de Vox y no nosotros. Podrían haber sido más con menos. Pero es que eso tampoco tendría mucho sentido, porque si el PP tiene más representación que Vox, por tanto, al PP le corresponden dos, hombre, lo suyo sería que le correspondieran a lo mejor tres al PP, dos a Vox y uno a Ciudadanos. Pero como esto es lo que es, porque no puede ser de otra manera, pues ante eso lo mejor era dos, uno y uno. Y no que ese uno se lo ha llevado a la izquierda. Sí, sí, ese es periódico. El señor Pizarero, ese engendro político, amigos, ese personaje que a uno le mira con esa mirada turbia se pone a tiritar, porque ha venido de Argentina y ha dicho que quiere destruir, que quiere destruirnos, que quiere destruir el sistema. Pues ese, gracias a que se han peleado todos los partidos, es el que se ha quedado con un puestecito en la mesa del Congreso. Vamos a seguir, amigos, porque las negociaciones entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, pues bueno, la verdad que es que están batiendo todos los récords de la indignidad política y sobre todo lo está batiendo el Partido Socialista, que ya está asumiendo el lenguaje, el lenguaje de los golpistas. El señor Lávaro dice que no negocia cesiones con la Esquerra Republicana, sino que busca cauces de expresión. Bueno, escúchenle ya, parece un crón del señor Junqueras, escúchenle. Pues eso es lo que tenemos que debatir. Hasta ahora lo que hemos planteado es simplemente aproximaciones a intentar encarar un conflicto y no negarlo. Hasta ahora, digamos, la forma de abordar este conflicto ha sido en muchos casos la negación del mismo, en otros casos la indolencia, y simplemente hemos tenido que recurrir, como no puede ser de otra forma, frente a las vulneraciones del ordenamiento jurídico, con medidas claramente de carácter judicial. Pero es hora de que, digamos, que el unilateralismo ha fracasado y la forma de no encarar un conflicto, pues tampoco es una respuesta a algo que trasciende a la propia situación en Cataluña y que afecta a la propia institucionalidad del Estado, como lo estamos viendo, obviamente, también, en lo que es la situación política española y que ayer también tuvo un reflejo en la propia Constitución de las Cortes. Yo creo, por lo tanto, que la primera actitud es no negar la existencia de un conflicto, que podemos diverger en el origen del mismo, en las causas, pero lo que es evidente es que hay un conflicto político y como responsables políticos, y a la medida que esa es nuestra función, debemos encararlo desde esa perspectiva. Amigos, lo han escuchado perfectamente al señor Ávalos. El conflicto, el conflicto, el conflicto, ¿qué conflicto? Es que no hay ningún conflicto, hay unos señores que no cumplen la ley, que son los delincuentes, y hay otra cosa que se llama el sistema jurídico español, que lo vulnera, se le aplica la ley y se le mete a la cárcel. Pero estos no los meten a la cárcel, estos negocian y los llevan al poder. Señor Vera. No, sobre todo son las contradicciones de quienes hace nada de tiempo, porque las elecciones han sido hace nada de tiempo, lo que decían con relación al tema de Cataluña es que allí había un problema de convivencia y que no había un conflicto político. Claro, ahora, como necesitan, porque parece que lo han pensado solamente de esa manera, necesitan la abstención de Esquerra Republicana, pues oye, todo lo que, no sé si todo, porque ya sería el colmo, pero desde luego muchas de las cosas que plantea Esquerra Republicana, lo primero, el conflicto político. Pero claro, conflicto político, ya han aceptado el conflicto político, ya han hecho un comunicado en donde el PSOE, que antes decía que no había conflicto político porque lo que había era un problema de convivencia, ahora ya dice que hay un conflicto político. Bueno, pues si hay un conflicto político y hay unos presos, ¿qué van a decir ahora? Que también los presos son políticos, porque de una cosa se llega a la otra. Ahora, entonces, en fin, están metiéndose en un bucle que va a ver, vamos a ver cómo sale. A mí ya me encantaría que estos señores de Esquerra Republicana se hicieran constitucionalistas y abrazaran la Constitución y la unidad de España de golpe. Esto, si lo consigue el PSOE, yo se lo reconozco, porque no tengo ningún problema en reconocer el mérito ahí cuando se produce. Ahora, me parece que es un imposible, es decir, los señores de Esquerra... Aquí los que están cediendo es el Gobierno. ¿Y por qué están cediendo? Porque el señor Pedro Sánchez tiene que salir elegido presidente del Gobierno. Y, por tanto, lo que haga falta. Lo que haga falta, doctor. Sí, bueno, la ventaja de las declaraciones del señor Ábalo es que está portándose como un auténtico majadero. Aparte, contradecirse es que, diciendo unas jugadas, unas tonterías, manejando esos términos... Es que mañana puede volver a cambiar. O sea, hoy ha dicho esto, pero mañana, si lo veo, pues Fidel dirá lo contrario. No, no, ¿cómo vamos a hablar de conflicto? ¿Cómo vamos a hablar...? Y que existe un conflicto en España, política y constitucional, es enorme, pero lo que tiene que hacer es resolverlo, no ponerse de parte de los que han generado el problema. Pero, ¿qué está diciendo este señor? Bueno, es la absoluta... Es como en el País Vasco, ¿no? En el conflicto. Es lo mismo que el mensaje de la ETA. Si el conflicto existe, solo que ellos utilizan la palabra como para justificar sus posiciones, para no decir que son separatistas y que están vulnerando la ley, que están contra la Unidad de España, dicen que hay un conflicto. Es una tontería, es como si le están pegando un tiro y dicen, ha habido un ruido, ha pasado por aquí un trozo de metal, le ha atravesado... ¿Usted qué está diciendo? No, es otro majadero más. Que hay un conflicto es evidente. Lo que no pueden ustedes decir, no digo por el doctor, sino por estos señores, no pueden decir con anterioridad que eso no hay ningún conflicto, porque es solo un problema de convivencia, para ahora decir que sí que hay un conflicto político, que es la cuestión clave, que esto es un tema político. Por tanto, lo que quiere Esquerra Republicana es que a un conflicto político se le busque una solución política. ¿Y cuál es la solución política? Primero, que no haya presos políticos, por tanto, que no haya presos. Y segundo, que la solución política que plantea Esquerra Republicana, por lo menos hasta el día de hoy, porque no hemos sabido otra cosa, es que tiene que haber un referéndum de autodeterminación. Porque a ellos, a Esquerra Republicana, la economía, que le den más dinero para carreteras, que el tema de la reforma laboral, les importa relativamente casi nada, no les importa nada. Lo único que quieren, lo único que les importa tanto a los Esquerra Republicana como a sus primos, los puzdemones, es que haya un referéndum de autodeterminación. Y si el referéndum lo pierden, que haya otro y otro y otro, hasta que algún día lo puedan ganar. Y hay gente que se lo permite, bueno, no sé, no digo que de momento el PSOE no ha dado el paso de permitir el referéndum de autodeterminación, pero cuidado porque el señor aliado de Pedro Sánchez, futuro vicepresidente primero o segundo del gobierno, el señor Iglesias, él está a favor de que haya un referéndum de autodeterminación en Cataluña y otro en el País Vasco. Por tanto, en fin, es que el gobierno, si Esquerra Republicana, ese es el único punto importante en la negociación que plantea, y el gobierno quiere que el señor Sánchez sea elegido presidente, algo en ese sentido van a tener que ceder, porque si no, no sale. Si no, no sale. Pero tendrán que ceder mucho, porque también se cree el señor Álvaro y el PSOE, que cediendo un poquito, hablando, poniendo unos términos, pero no se van a conformar con eso. Lo que querrán es una firma o del referéndum que se conceda un compromiso. No se van a conformar con que digan que existe un conflicto y hay que ponerse de acuerdo. No, claro. Tendrán que firmar lo del referéndum, si no, no le van a dar el voto. Don José María, ¿usted cree que el Partido Socialista, por ejemplo, que representaba al señor Guerra, el señor Corcuera, etcétera, iban a ceder o iban a negociar si estuvieran en esta situación con la Esquerra Republicana? Hombre, es muy difícil trasladarlo, claro, a aquel Partido Socialista actual, aquel Partido Socialista actual ya hizo cosas tremendas, ¿no? Y de aquel Partido Socialista viene este, porque no son dos partidos distintos. Ahora, el señor Guerra dice que es que este es otro Partido Socialista. No, no, señores. Este Partido Socialista es el que ustedes han hecho, luego se lo han dejado quitar de las manos, han dejado que un tipo esperpéntico como Sánchez esté allí, son incapaces de desalojarlo, porque ustedes, los que suponen que eran fuertes, no tienen fuerza, no tienen la fuerza política necesaria, y esto sigue siendo el Partido Socialista, más degenerado, más corrupto, absolutamente ya antipatriota, anti-español, pero... ¿Usted quiere saber lo que pasaría si alguien del Partido Socialista negociara, en aquella época hubiera negociado con la Esquerra Republicana? Y ustedes quieren saberlo, amigos. ¿Quieren saber lo que hubiera pasado en el Partido Socialista de antes? Entonces, si supusieran alguien, aunque fuera un solo militante de base, tuviera algún tipo de relación con la Esquerra Republicana en la época de Filipe González, vean ustedes lo que le pasaba a ese militante, lo que le hacía su madre. Eso es lo que le hubiera hecho cualquier socialista de buen corazón a Pedro Sánchez, le tenía que dar ese mandoble para quitarle la tontería de negociar con estos golpistas. Vamos a cambiar de tema, amigos, porque lo que está pasando en Madrid es escandaloso en todos los sentidos. Más concretamente, lo que está pasando con los sindicatos de la EMT. Esos sindicatos, amigos, que yo no sé de dónde, de qué es Tercolero, salen, porque se permiten el lujo de amenazar al alcalde de Madrid, de insultarle, de decir que hay que darle un puñetazo. Pero, por favor, ¿esta chuzma, amigos, esta chuzma, de dónde sale? Vamos a ver el vídeo donde un tal Félix, me parece que es, habla insultando al alcalde de Madrid. Escúchelo. Vamos a mandar otra carta a ver si se entera ya de una puta vez. Se le puede romper las piernas. Se le puede romper las piernas, las tiene muy cortas. Así que si le rompe las piernas, el pobrecillo se va a quedar ya en nada. Ya no le veis. Ya no le veis. Seguramente os crucéis con él por la calle y no le vais a ver, porque es muy bajo. Es muy bajo, tanto de medidas políticas como el bajo de altura. Le jode mucho que le llamen bajo, así que fíjate cómo será. Así que cada vez que le veáis, le llamáis bajo. Le llamáis por la calle. Mi amor, estamos hablando de Jesús Fraile. Jesús Fraile, me he confundido antes de estar feliz. Pero este hombre que se cree que es James Bond, que es atractivo, que lleva una gafa de culo de botella, que está calvo, que está en las últimas y se permite el lujo de meterse con el alcalde de Madrid. De esa forma, pero ¿de dónde ha salido usted? Bueno, señor. Esa forma violenta. Por desgracia, en todas las organizaciones siempre hay personajes como este que se permiten estas expresiones absolutamente intolerables. Yo quiero pensar, es verdad que en el mundo sindical hay mucho personaje de este estilo, pero también es verdad que en el mundo sindical ha habido y hay personas que, en fin, que saben negociar y que no recurren de una manera sistemática a la violencia o a expresiones violentas o a agresiones cuando, por ejemplo, se producen las huelgas, porque si no estaríamos ante un problema gordo. En cualquier caso, efectivamente los sindicatos en España han caído muchísimo y ahora mismo yo creo que su nivel de popularidad está bastante por los suelos. ¿Por qué? Pues ellos lo tienen que hacer ver y pensar un poco por qué eso se ha producido. Sí, no, son las expresiones de un patán. Este señor no se puede definir de otro modo. Es verdad que está la degradación de los sindicatos, pero también de las instituciones españolas en general. Es que los tenemos todos patanes iguales a su nivel o peores en el Parlamento. Los hemos visto. Entonces, bueno, pues este es un patán de bajo nivel, pero es un representante de una institución como es de los obreros. Los obreros tienen una dignidad y la clase obrera o los trabajadores, la clase obrera quizá no exista ya, es un concepto antiguo, pero los trabajadores, los representantes de las empresas se merecen un respeto. ¿Cómo? Y claro, lo que tienen que hacer es echarle inmediatamente una reacción de los propios trabajadores o de delegados o tal, les dijeran, este tío, quitarlo de la directiva, no puede representarnos a nosotros. El señor Mallaska aquí, porque eso es un discurso de odio el que está haciendo este tal... Sí, sí, es un discurso de odio. Vamos, está diciendo que le tiene que romper las piernas, que es un enano, que hay que insultarle, cuando hay gente que le insulten, es un discurso de odio total. Eso no, como es de, se mete con uno de derechas, no. No, no, es que es la vocación delincuencial que tiene, sobre todo en España la izquierda ahora, esa vocación criminal de la que están imbuidos. Y entonces, las declaraciones del ministro del Interior son, seguro que son constitutivas de delito. Pero, aparte de ser la expresión de un degenerado, que cada vez que lo oigo hablar digo, claro, es que vas a esperar... De un presunto degenerado. De un presunto degenerado, es que alienta el crimen. Pero claro, lo que usted lo ha dicho muy bien, están queriendo llevar a España hacia una Venezuela, hacia una Cuba, hacia una tiranía, son tiranos. Y están utilizando los discursos de la tiranía, los discursos de los tiranos. Una llamada a vulnerar la ley, una llamada contra las personas decentes, una amenaza ya física, amenazando físicamente, son las, claro, las impresiones son las vísperas de una cosa mucho más grave, ¿no? Lo que pasa es que, eso que decía don Jesús, en fin, tiene mucha razón, porque efectivamente determinado tipo de expresiones se le consienten, en este caso muchísimo a la izquierda, se le consiente a este señor que es sindicalista y que se permite el lujo de decir barbaridades contra personas que han sido elegidas democráticamente por el pueblo y nadie dice nada, es un discurso de odio, evidentemente es un discurso de odio. Pero lo va a decir alguien de la izquierda, el señor ministro de Interior va a decir que este es un discurso de odio, porque mire, si hay discursos de odio, yo estoy de acuerdo, no vamos a permitir ningún discurso de odio, pero de nadie. Pero es que es peor que el discurso de odio, porque el discurso de alguien que odia algo y dice una cosa visceral, pero esto es una llamada a la violencia, es una llamada al crimen. Es que esto no, pero yo entiendo que el discurso de odio, son estos discursos, por ejemplo, el señor Maduro en Venezuela está haciendo un discurso de odio constantemente porque está haciendo apelaciones a la violencia, entonces cuando se hacen apelaciones a la violencia, oiga, esto es una línea roja, por ahí no vamos a aceptar absolutamente a nadie, sea sindicalista o sea de lo que sea, por ahí, y yo si el señor Marlaska se refiere a eso, le digo, tiene usted razón y estoy de acuerdo con usted, pero el problema es que él solamente lo enfoca donde le interesa, entonces está perdiendo usted la razón, porque él solamente lo enfoca hacia la derecha, la ultraderecha, pero no, ¿y la ultraizquierda? ¿Con discursos absolutamente incentivadores de comportamientos violentos? ¿Eso qué es? Oiga, tenga usted un poco de control en las cosas que dice. Claro, porque lo discurso que ha podido hacer Vox es una interpretación del ministro, me juicio, absolutamente absurda, que es un discurso de odio, pero lo de este señor no es interpretable, porque es una llamada directa a la violencia y a romper las piernas al alcalde. Pero si yo digo una cosa, puede ocurrir que en todas las organizaciones les surja a uno alguien que haga un discurso de este tipo, bueno, pues el que lo haga, fuera, apartado, fuera, porque eso no se puede permitir. Si es en Vox, si es en el PP, si es en el PSOE, en los sindicatos o donde sea, pero usted, señor Marlaska, por favor, no mire solo siempre en el mismo sentido, porque entonces él está viendo el plumbero. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados y lógicamente este personaje pues no tiene que estar ni un segundo más representando a nadie. Eso de sentido común. Y de sentido común, amigos, es hablar de lo que ha pasado en la comunidad valenciana y concretamente en ese escándalo, ese pedazo de escándalo, más concretamente estamos hablando que han condenado al exmarido de Mónica Oltra por masturbarse con la mano de una niña de acogida. Según publica el diario El Mundo, la sentencia considera aprobado que Luis Eduardo R.I. entraba en la habitación de la menor, que entonces tenía 13 años y a la que castigaban en una habitación individual por llegar tarde, hacer ruido y hablar por las noches. Lo hacía a petición de la propia menor por la dificultad para conciliar el sueño por sus miedos e incluso le pedía que le hiciera un masaje en la zona del cuello y la espalda. Una vez creía que se había dormido la chica, cogía la mano de la niña y se masturbaba. Indica el fallo de la sección segunda que considera aprobado que ocurrió en al menos una decena de ocasiones. La menor sentía vergüenza y además sentía miedo, amigos, porque ahora mismo este señor es la expareja de Mónica Oltra. Pero en su momento, en su momento, esto se producía en un centro de la Generalitat Valenciana y una de las máximas responsables era Mónica Oltra. Y dice el refrán que Dios los cría y ellos se juntan, señor Vera. Sí, y a mí lo que me gustaría ver ahora, no sé, igual se ha producido, pero no sé, son todas estas manifestaciones concatenadas de todo este mundo del feminismo que lógicamente tendría que salir en contra de este señor que ya no solamente es que esté en un comportamiento con una persona de un sexo diferente, es que es una menor, es decir, es un bárbaro. Entonces, no sé, ahora mismo no sé si ha habido muchas o pocas manifestaciones, más bien tiendo a pensar, porque como esto casi siempre ocurre igual y en el mismo sentido, más bien tengo a pensar que ha habido muy pocas manifestaciones en ese sentido. No, José María. Sí, sí, yo creo que, claro, a este tipo de, a la falta de reacción frente a este tipo de comportamiento le podemos llamar perfectamente feminazismo. En España no hay, yo el feminismo, cuando hablo de feminismo no me refiero a lo que hay en España, no me refiero al comportamiento habitual, por supuesto, de las mujeres, a esa ideología, en cierto modo, pero valiosa que puede ser el feminismo, sino a esta subproducto ideológico que es el feminismo, que está muy bien llamarlo feminazismo aquí. Aquí, naturalmente, ese feminazismo es criminal y está a favor, seguro que a ese feminazismo le parece estupendo lo que ha hecho esto con la niña y le parece cualquier atrocidad que se haga de tipo sexual, a las feminazis le estarán de acuerdo. Jamás oirás una crítica de una de estas que se dicen feministas, pero que no son feministas, yo la llamo feminazi para distinguirlas de las verdades feministas, además oirás una crítica a una aberración sexual, a un crimen de este tipo cometido por gente generalmente de su misma cuerda. Se dicen defensores de las mujeres y a la vez alientan todo tipo de crímenes contra las mujeres. Lo peor, yo creo que probablemente no salgan en defensa, pero ya sería el colmo, es el silencio. No, porque están de acuerdo, claro, silencian, callan, 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 callan porque otorgan. Y es evidente que estas ideologías son subproductos, volveré a obtírsela para degeneradas, les encanta todo esto, les encanta el crimen, les encantan las amenazas, les encantan todo tipo de aberraciones sexuales o del tipo que usted quiera, son absolutamente detestables. Pues usted me ha sacado el tema de las feminazis y concretamente, amigos, ¿se acuerdan ustedes de lo que pasó la semana pasada con Nadia Othmani y el altercado que tuvo con Ortega Smith? Pues nuestro compañero Kake Minuesa ha entrevistado en exclusiva a la señora Othmani y, amigos, de lo que decía en ese altercado y de lo que dijo en la entrevista, yo creo que no dijo ni una verdad, aunque se equivocara, cuando estaba en todas las cámaras, y, sin embargo, se dijo, pues bueno, dijo que prácticamente todo lo que había dicho era mentira y, además, de alguna forma, no quería hablar por qué, por qué, amigos, le dieron un tiro, le dio un tiro a su cuñado. Esto, esto se lo contó a nuestro compañero Kake Minusa. Vean el vídeo. Ya, pero como le gritaste, digo, igual, yo no sé si tú ya lo has visto y te arrepientes un poco. No, no, me arrepiento para nada, para nada. ¿Por qué me voy a arrepentir de defender una causa, esta lacra que está matando a diario a muchas mujeres? ¿Por qué me voy a defender? No, no, porque le decías que no habías cobrado un duro de España. Sí, 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 yo no, yo no. Pero, bueno, en esta asociación, es que has visto todo lo que ha salido, ¿no? Sí, 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 todo, todo. Una cosa no tiene nada que ver con otra. ¿Qué es verdad y qué es mentira? No, no. Una cosa, ¿de qué periódico venís? No, nosotros somos independientes. Sí, 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 sí. Y luego esto que se dice que tú no eres víctima de lo que se llama violencia de género. Mira, bastante tenemos con muchas víctimas. Mi compañero puede sacar ahora mismo. Acabamos de traer una mujer víctima de violencia con un visado especial. ¿Me entiendes? Acabamos de meter otra también, un trabajo, estamos trabajando con el INE, colocando muchas mujeres. ¿Y cuál fue tu caso? ¿Cuál fue tu caso? Porque con lo que se ha publicado... Bueno, todo lo tenéis, fue caso para defender a mi hermana, lo habéis visto. O sacáis, por favor, el periódico del país, ha sacado todo y todo es mentira. Todo es mentira. Yo la verdad... Claro, pero como tú le increpaste como víctima de violencia... No, le dije que no, 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 no. Eso, eso, víctima, le dije que... Bueno, es que, mira, es que... No, no, por eso he venido, para ver lo que se dice. Está sacando cosas que yo no dije. Pero lo de la heroína es cierto, lo de que estabas tú incriminada, ¿eso es cierto? Saca el país. Lo ha sacado el país, ¿no? Saca el país. Mira, mi compañero habla. ¿Y qué dice el periódico? Bueno, yo lo veo. No, no, pero tú eres periodista, tienes que saberlo. Ya, pero es que lo que se ha publicado es que te disparó porque vosotros... Tú pertenecías a una organización, eso forma parte de tu pasado. Nadia, lo que haces ahora es maravilloso. Pero, ¿eso es cierto o no es cierto? No, esto no tiene nada que ver, esto lo que está diciendo es un poco... Entonces, ¿qué es la verdad de tu pasado, de todo lo que se dice? No, no me importa. ¿Qué es la verdad y qué es la mentira? Mira, mira, no importa a nadie mi pasado, ¿vale? A nadie le importa su pasado. ¿Recibió usted dinero? No, ¿de qué periódico es usted? ¿Es usted víctima de violencia de género? Oiga, pero eso no lo ha visto usted publicado en los periódicos. Oiga, perteneció usted a una... Bueno, a una organización criminal. Oiga, de su pasado no le importa a nadie. Pues si no se importa, porque usted al salir el otro día, en todos los medios de comunicación, se ha convertido en una persona pública y por lo tanto ya no se importa todo lo que dice. Y sobre todo, cómo salió, como la gran defensora, de una gran mentira que es usted misma. Y lo ha demostrado nuestro compañero Kake, que está aquí, le felicitamos. Estamos intentando conectar por teléfono con él, pero parece que va a ser imposible, amigos. Pero quiero que me den la opinión nuestros compañeros aquí del plato. Bueno, una magnífica entrevista, lo primero. Y lo después, lo de esta señora, es que es una farsa completa. Ella lo que está ocurriendo es que se está beneficiando de estas cosas que se permiten aquí en España, en este momento, porque hay colectivos que efectivamente por los recovecos de determinadas leyes consiguen subvenciones, ayudas, etcétera, etcétera, y entonces se levantan, enarbolan banderas en las que ellos no tendrían que estar, porque según parece, ella no ha sido objeto de violencia. Por tanto, en fin... De violencia de lo que llaman de género. De género, de violencia de género. Por tanto, ella está aquí en una cuestión porque le está sacando un rédito. Y este es el tema. Y efectivamente, el pasado de ella, claro que nos interesa, a todo el mundo le interesa su pasado y lo tiene que explicar. Bueno, si hay bueno, regular, malo, y si ha hecho usted una cosa de la que se tiene que arrepentir, dígalo. Pero, ¿por qué no? Si usted se ha convertido, como tú dices, Jesús, en un personaje público, por tanto, nos interesa cualquier cosa que efectivamente haya ocurrido con relación a usted, sobre todo si está vinculado con esta bandera que usted quiere ahora enarbolar y que él parece que lo hace de una manera interesada. Por supuesto. Y si es una farsante, que se sepa y que se vea que es una farsante. Eso está clarísimo. Ha mencionado el periódico El País que lo curioso fue, en el periódico El País decía un titular, cuando esta señora berreaba al oído de Ortega Smith, que mire para otro lado, el país decía, se subrayaba la mala educación, la mala educación de Ortega Smith, decía que miraba para otro lado. Y yo he pensado, es que luego el periódico El País, el día que se acabó el papel de fumar, se cierra el periódico. Yo no he visto unas declaraciones más absurdas de ese periódico. Bueno, lo que decía era que, según El País, que no tenía valor para mirar a la cara a una mujer. O sea, el Rambo de voz que tenía miedo de mirar a la cara. Pero si lo que demostró Ortega Smith en ese momento, por lo menos, fue una compostura y una educación absoluta. Ortega Smith no se podía poner ahí a gritarle a la señora, pero ya hubiera sido... Claro, acusar a Ortega Smith de algo en esa situación es ridículo. Yo lo que he dicho en relación a Ortega Smith es que yo no hubiera hecho ese discurso ese día y en ese sitio. Eso sí, al margen de eso, ¿qué vas a hacer? Pues te increpan las señoras, pues como si aquí vienen ahora unos espectadores y nos empiezan a decir cosas, pues te aguantas, ¿no? Claro, ¿qué vas a hacer? Claro, ¿qué vas a hacer? Le montes tu educación. De todas maneras... El sector crítico del mundo. De todas maneras, lo que es evidente es que ahora mismo no hay que ahorrar ningún debate en la sociedad española. Si lo que necesita ahora en la sociedad española es que se debata todo. No podemos ahorrar la denuncia a los farsantes, no podemos ahorrar las críticas al Parlamento, a los partidos políticos. Ahora es el momento que la sociedad española plantea cualquier tipo de debate en el que puede haber diversas opciones, uno puede equivocarse o no, pero no ahorrar. Y ahora de pronto se cogerlas con papel de fumar, pues qué horror lo que ha hecho Ortega Smith, qué horror y entonces y qué mal educado. Pues bueno, posiblemente estuviera desafortunado. Pero estos debates ahora son muy necesarios. Ahora hay que decirlas. Yo no entro en el fondo de la cuestión de lo que digo. Yo digo que si hay un día en el que... Porque como el hecho de que hay una violencia contra muchas mujeres es una realidad, pues vale, eso lo tiene usted que criticar y que condenar, etcétera, etcétera. Que luego tiene que decir todo lo demás, dígalo. Pero a lo mejor si ese día era el día de tal cosa, pues... Pues no es el colmo de la diplomacia. Sí, bueno, sí. Bajo mi punto de vista... No lo ha llamado Dios por la vida de la diplomacia. Bajo mi punto de vista él se equivocó en el planteamiento y en hacerlo en ese momento. Oye, pero esto es mi opinión. No sé, tan respetable como probablemente cualquier otra. Pero ahora te sale una señora como esta, que es una, en fin, una loca enfurecida diciendo estas cosas que se ha visto que es una impostura y que va a hacer Ortega, meterse en un conflicto con ella. Pues no, te aguantas el chorreo y tampoco... Claro, tampoco es para tanto. Pues tampoco es para tanto. El señor José María Aguilar, usted era un gran fan del señor Zapatero, ¿no? Y enorme, ya lo sabe usted. Todo la vida. Porque además seguidor desde... Usted me ha contado en la intimidad que el señor Zapatero pues era una persona muy respetada, muy respetable, además que iba a su clínica y que nunca le contó una mentira. Tenía la nariz, le crecía. Yo veía que iba a crecer. No, no diga usted esto. Nos tenemos que despedir del señor José María Aguilar. Pero amigos, nos vamos a despedir... Buenas noches, doctor. Buenas noches, don Jesús Ángel. Nos vamos a despedir con el siguiente vídeo donde vamos a ver pues primera vez en la historia, primera vez en la historia en exclusiva en el mundo al rojo cómo un socialista no miente, amigos. Lo van a ver ustedes. Le dejamos con este vídeo, volvemos después de publicidad y después de publicidad va a venir con Roberto Centeno. Vamos. Proclamo, proclamo y afirmo que miente como un bellaco el que diga que hemos hecho recortes y que el Estado del Bienestar ha retrocedido. El gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5%. Miente como un bellaco suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. Miente como un bellaco eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros. Miente como un bellaco suprimir para los nuevos solicitantes la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud. Miente como un bellaco una reducción entre 2010 y 2011 de 600 millones de euros en la ayuda oficial al desarrollo. Miente como un bellaco reducción del déficit sí. Drástica no. Proclamo y afirmo que miente como un bellaco el que diga que hemos hecho recortes y que el Estado del Bienestar ha retrocedido. ¿Quién miente como un bellaco? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!